A los 79 años de edad, falleció esta madrugada el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Es una información que les comunicamos oportunamente, que ha dado a conocer el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en donde él permanecía internado, esto fue en la madrugada. Vamos a revisar más antecedentes con Christian Borcos, que te escuchamos. Así es, él ha hecho un espacio porque acaba de abandonar la urgencia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Estamos con Lautaro Carmona, el secretario general del Partido Comunista. ¿Cómo está, Lautaro? Gracias por atender los micrófonos de Vio Vio, la radio, lo está escuchando todo el país. Una situación que nos acabamos de entrar a través de un comunicado que acaba de realizar el mismo centro médico. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Efectivamente, compartido con la familia. Hemos recibido una noticia que para nosotros es muy dura, muy triste. Ha partido Guillermo, Guillermo Tellier. Ha dado batalla hasta el último segundo, asimismo también hasta el último minuto de la vía entregó su aporte, todas sus capacidades a esta causa que lo identifica y que también nos lea a nosotros. El pasado 26 de este mes había sido intervenido, entiendo. Parece que se complicó esto. ¿Le ha dicho algo al equipo médico? Todos esos detalles los vamos a conversar más tarde cuando compartamos cada una de las miradas que tiene cada una y uno de los compañeros que les correspondió hacer esta guardia permanente y, por cierto, en primer lugar, la familia. ¿Se va a hacer una vela de armas, acciones de honores en el Congreso, quizá? ¿Qué se guste? Vamos a discurrir en el lugar que sea más simbólico y solemne para rendir estos homenajes. Y lo vamos a comunicar a las nueve de la mañana. ¿Puede ser que va a venir más gente para acá? No, no. A las nueve de la mañana vamos a estar en el Comité Central y inmediatamente vamos a indicar dónde hay que congregarse. Este es un momento en lugares de respeto a la familia, que además la sentimos muy próxima, muy cerca. Así es que no es el espacio... Tenemos un espacio para saludarnos, para entregar nuestros sentimientos, cada una y uno de los que quiera hacerlo. ¿El gobierno se comunicó ya con ustedes? La verdad es que está comunicado el gobierno, sí. ¿Cuál es el legado que deja Lautaro Carmona a la clase política chilena? Consecuencias. La palabra consecuencia en tiempos de mucha frivolidad, en fin, es una palabra que cuesta encontrarla. Él comprometió a una idea política todas sus capacidades, su vida, y actuó en consecuencia con eso. Entonces, cuando se une el pensamiento y la acción, la palabra y el acto, uno practica en la vida regular lo que propone y postula, es digno de recoger y de promover y de formar nuevas generaciones con esos valores. Es un valor muy grande. Muchas gracias, Lautaro. Ahí está justamente el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien viene siendo la primera autoridad política, ¿cierto?, que ha llegado hasta el Hospital Clínico de la Universidad Católica... de Chile, perdón. Nosotros estamos acá, justamente en la Comuna de Independencia, transmitiendo completamente en vivo. Usted lo puede ver a través de Vío Vío TV. Todavía no tenemos ningún informe verbal de parte del equipo médico, solamente está el comunicado, y como les decíamos, estamos en las afueras, acá en Santos Dumont, Comuna de Independencia, esperando que, por supuesto, lleguen más figuras políticas, como lo ha sido Lautaro Carmona, a quien ustedes escuchaban completamente en vivo desde este sector del Gran Santiago. Vío Vío, la radio. Esta información que les entregamos oportunamente, una vez conocida y confirmada de parte del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y ya se están replicando algunas condolencias a través de X o Twitter, particularmente les queremos compartir lo que dice el Partido Comunista de Chile, que utiliza esta red social para referirse al fallecimiento de Guillermo Telier del Valle. Dice, joven allendista, apoyó con todas sus energías a la Unidad Popular, combatiente y luchador antifascista contra la dictadura, estratega para la consolidación de las fuerzas populares y de izquierda, estadista y presidente del Partido Comunista de Chile. Ahí está, además, para quienes están con nosotros, en biotv.cl, lo que publica, una fotografía, además, de Guillermo Telier, que publica el Partido Comunista de Chile para dar esta información y confirmarla también, por supuesto. Habrá que ver, al hablar mucho de Telier, una figura que, recordemos, estuvo a cargo de la política militar del Partido Comunista, de las relaciones con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Recordemos que el Partido Comunista se decantó por una política militar intentando derrocar el régimen, la dictadura del general Pinochet, y por lo tanto tuvo un brazo militar que fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue del Partido Comunista, y, por lo tanto, el encargado de esa política militar fue Guillermo Telier. Con Guillermo Telier se van muchos secretos, porque, en general, en el Partido Comunista los secretos se mantienen. Así como Bolodia Teitelboim se llevó muchos secretos, usted lee las memorias de Bolodia Teitelboim, son memorias donde no se cuenta todo, y es evidente que no se cuenta todo. Acá también se van muchísimos secretos con Guillermo Telier, principalmente todo lo que se refiere a la dictadura del general Pinochet, y el enfrentamiento de cómo el Partido Comunista enfrentó esa dictadura. Recordemos que entre 1983 y 1987 Telier asumió como jefe de la Comisión Militar del Partido Comunista, y canalizó la ayuda enviada desde Cuba a Chile al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esa parte, recordemos lo que pasó con Carlos Salvajo, con el detentado a Pinochet en el cajón del Maipo, todo eso es un mundo que se ha contado poco, aunque hay algunos libros que sí contaron, pero la influencia del PC, la actuación de Guillermo Telier en eso, todavía está en las penumbras. Sí tuvo una actuación destacada, después del triunfo del plebiscito del no en 1988, y de toda la transición a la democracia, y Guillermo Telier tuvo un éxito muy grande, llevó al Partido Comunista al poder, llevó al Partido Comunista al gobierno, y desde el punto de vista político, claro, si uno mira lo que hizo Telier al cargo del Partido Comunista, es un éxito notable. En las últimas elecciones, la elección de consejeros constitucionales, el Partido Comunista tuvo más votación, más consejeros que, perdón, más votación que el Partido Socialista. Por lo tanto, un éxito, desde ese punto de vista, notable para Telier. ¡Gracias!